No toques control que se perderá un tremendo show Hecho con amor, con elegancia y distinción Es para usted Hola, ahí, ahí está eso, ahí está Bueno, el invitado que tendremos a continuación es un cantador Con una de las voces más bellas, con garras, singulares del mundo del flamenco Es un artista muy conocido, es un genio de la música En todos los escenarios del mundo le quieren, le veneran Gracias a su arte, a esa manera tan especial de expresar, de sentir, de transmitir lo mejor del flamenco Él es un gran amigo, pero no por eso reconozco la gran estatura artística que tiene Le presento en verso Es un sinatra gitano, él es un príncipe del cante Es un dios entre los humanos Diego y Sigala, que cante, que adelante Dice así A ver Es un sinatra gitano Es un príncipe del cante Es un dios entre los humanos Diego Sigala Adelante ¿Cómo te va la vida? De maravilla Tú eres un príncipe Tú eres un príncipe Eres un rey El príncipe de ese mundo El príncipe de ese mundo No, pero tú siempre te estás riendo Siempre estás gozando ¿Qué vamos a hacer? Hay que gozar La vida son tres días Hace tiempo te estaba buscando Me dijeron que andabas por República Dominicana Allí estoy en Dominicana Pero no te encontré Te busqué en los mejores lugares Estarías en los peores Estaba en los peores Pero seguro que tampoco me buscaste muy bien Sí, te busqué No, no te creo Le preguntaba a todo el mundo ¿Dónde está Diego? No te esfuerces, te creo ¿Por qué estás viviendo en Dominicana? ¿Qué tiene en Dominicana? Pues porque estoy allí más a gusto Como municipal poniendo multas ¡Wow! ¡Uf! ¡Estás feliz! ¡Siempre feliz! Se vive muy bien Son muy cariñosos Se va a decir que hay mucha Cuba Tienen esa timba Tienen una residencia ahí, ¿no? Sí, sí, sí Tuviste que sobornar a la policía, seguramente Sí, tuve un peluchín La verdad que estoy muy contenta Oye, en este proceso de adaptarte a vivir ahí en República Dominicana Es otro país Yo pensaba que me iba a costar más No ¿Qué más? Como si llevaras gitano dominicanizado Gitano dominicanizado Y por ejemplo, pero supongo que te han pasado cosas en estos tiempos ahí singulares o simpáticas Allí, mira, me pasó una cosa muy graciosa Sí Que fue eso Eso fue de un suerte Entonces yo tenía Me pusieron ahí una persona de seguridad Y entonces pues este señor Yo estaba tomándome una copa Lo dejé en el coche ¿De acuerdo? Lo dejé vigilando el coche Y donde tiene que estar ¿No? Entonces, ¿cómo es posible Que tú estés Tomando una copa Sales para afuera Al decir mío Y cuando sales Veo mi coche Sin retrovisores Y sin los tapacubos Y él, de seguridad Estaba en el asiento así Digo que esto Nunca ha pasado Muy relajado, muy feliz Súper relajado Unos ronquidos Que llegaban a Magalascar Oye, yo sé que los gitanos Pero luego por lo demás Sí Sí Muy bien Es un país maravilloso Tengo grandes amigos Tengo a mi compadre Marcelino Suna Que ha estado durante muchos años Con el señor Leónes Fernández Presidente de la República Al cual le quiero mucho Y le admiro muchísimo Lo mismo que a Danilo ¿Eh? Gente de Danilo Madina Y me han abierto las puertas De su corazón Y de ese país Es decir, de la Corea A la Santo Domingo Imagínate tú Sí, señor Ahora de tú Oye, es como Es un cambio Bastante brusco Diametral Es brusco Es como de una cosa De una sobriedad Y una rectitud Brusco Al merengue Brusco Brusco Es brusco Oye, yo sé que a los gitanos Les encanta el humor La comedia Reírse Cuéntame el último chiste Que te han contado Y que te ha gustado A ver Ay, por Dios Ay, por Dios Bueno, pues dice que Dice que Dice este gitano Este gitano Que roba un coche Y está delante del juez Y está delante del juez Y le dice el juez Al gitano Bueno Debido a las pruebas Concluyentes No hemos encontrado Delito alguno Así Que queda usted Absuelto De toda culpa Y hace así el gitano Se queda mirando al juez Y le dice Pero entonces Me puedo cagar con el coche Sí o no Y tú sabes Los dos andaluces Dice un andaluz Otro dice Dice Chiquillo Que sabe que El caballo mío No me está montando La yegua Dice No me quiere montar La yegua Dice A mí me ha pasado lo mismo Y he comprado Un jarabe especial Para los caballos Que se ha puesto El caballo Que ha montado La yegua Cinco y seis veces Qué descaro Es una maravilla Qué descaro Dice el otro Y cómo se llama el jarabe Dice Dice El nombre No lo sé Solo sé que tiene Un sabor fuerte a venta A mí me está editando Que sale también de juicio Y según sale de juicio Para darse y se encuentra Y le llama a su mujer Le dice Manuel ¿Cómo ha ido el juicio? Le dice ¿El juicio? Nada María Que me piden Ocho años de cárcel O cien mil euros Y dice Manuel Tú coges el dinero No seas tonto Manuel Y el tipo que dice Uno que Uno que Uno que le dice al hijo Hijo ¿Qué quieres ser? El tipo tenía dinero Tenía Se había hecho rico Y dice el hijo Papá Papá Yo quiero ser músico Soy músico Pues si tú quieres ser músico Tú vas a ser músico Tú eres mi hijo Y tenemos dinero Vamos al pueblo A comprar los instrumentos Y llegan a la tienda del pueblo Dice Acá mi hijo Que quiere ser músico Y que pida el instrumento Que quiera Que hay dinero para pagar Y se había dicho Dice el niño Yo quiero Aquel trompeto Y aquel cordió Dice el dueño de la tienda Eso no se lo puedo vender Dice Es mi niño Que quiere ser músico Usted le vende lo que sea Y dígame nada más el precio Dice Yo quiero el trompeto Y el cordió Dice que no puedo vender eso Dice que se lo venda Coño que tengo dinero Y que es mi hijo Dice mira Vamos a hacer una cosa El extinguidor Te lo voy a llevar Pero el aire acondicionado No lo voy a arrancar De la pared por la alma Y yo también le dije El niño El niño que tiene mucha hambre Y va a la tienda Y va a la tienda Y dice Pues a arrastrar El chorizo escorgado Y le dice El niño le dice Papa Comprame un chorizo Y el niño Dice Estate quieto Y yo ahora Ahora no me aumento Ahora Esté quieto Espera un rato Papa Comprame un chorizo ¿Sabes? Dice Papa Hijo Jesús Comprame un chorizo Le dice No hijo Que pica Le dice Espérate Ya lo cojo de la cuerda Que maravilla Que maravilla Que maravilla Gozamos 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 Ay si señor Como gozamos 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 Todos gozamos 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 Y que bien la pasamos Gozamos Gozamos Que la pasamos prima Como gozamos 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 Tiene ese cante Arrabalero Tiene ese cante Nocturno Porque por la mañana Verdad no va a cantar Un tango A ti la noche Te gusta más que el día A mi si Yo estoy Estoy como Break stalker Ra cool A que hora te levantas Tu Allí en Dominicana Muy temprano Ni yo mismo me lo creo Compadre Nunca Allí a las 10 de la noche Yo ya estoy acostado Verdad Con mi hijo Rafael Y a las 8 de la mañana Escucha mira Ya estoy como un búho así Digo esto Digo esto Como puede ser Que vida más sana No es demasiado No es demasiado Es demasiado Demasiado sana Si De vez en cuando No se pierde un poco Uno de Un poco Si sabes lo que eche de menos Si Te lo digo sinceramente Si Porque entonces yo cuando yo estoy allí en Madrid Pues me bajo para Jerez Me bajo a Sevilla Me bajo a Córdoba Y hago así con mis 4 colegas Chacho Y la tonta el bote rega Y yo la maceta Que el agua la caía Si más de la seceta Ahí Dicho yo Oye Hay una gente que nos mandó Atrás Hay una gente que nos mandó ¿Cómo es esto de atrás? Que me dieron este pañuelo Hay otro para mí por ahí Yo creo No sé ¿Dónde lo tienes? Aquí está Aquí está Aquí está ¿Cómo es la técnica esta de atrás? Nada ¿Hay algo que no te gusta? Sí O cualquier cosa que te moleste O no sé qué Sí Para no perder el tiempo Hace una cosa así Atrás Atrás, demonio Es como el demonio Atrás Una 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 Dos Y tres Atrás Oye, me mandaron un video No sé si me vas a hacer atrás No, te tengo miedo A ver Me mandaron un video De alguien De alguien que quería Que te quiere No sé qué cosa Que quería decirte algo Una persona que tiene una relación Afectiva contigo Pero intensa ¿Quién es? Muy intensa Ponle el video para que lo vea Diego Ponlo ahí, por favor Mi nombre es Dieguito Sigala Nacido el 27 de diciembre De 1999 Actualmente tengo 15 años Mi presencia esta noche Es debido a que mi madre Oganizán Me dijo en su noche De muerte Que mi padre era el cigana Hoy vengo a reclamarle A el señor cigana A testificar Me he criado solo He andado solo toda la vida Pasando necesidades Vecisitudes Pero yo necesito que esta noche Acudir a la cultura Que me abresa De la sola Aquí estoy Luz Y se me cansa A mi personalidad Soy como tú Tenemos mucho sabiente Y cantamos Prácticamente Aunque tú Me haces chiado En el abandono Aunque tú Parece un vikingo Por favor Parece uno de las De la época de Breijal De necesito Vikingo Oye pero que hijo más feo te ha salido Por lo menos Este no vea Deja más no vea Lo que tiene que pedir Vamos Prefiero hacerle un traje de Armani Que invitarla a comer Qué locura Qué alegría ¿Alguna vez Te has intentado colar Un hijo por ahí? No, no No, Dios quiera Además yo soy No, yo para eso Atrás Oye ¿Alguna vez ¿Alguna vez le has dicho A tu mujer por ejemplo Cariño Que voy a comprar tabaco Y has vuelto Tres días después? No Sí 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 Además le he dicho Muchas veces Cuando he entrado Digo Amparo Amparo ¿Cómo estás Amparo? ¿Para esto? Hay que atacar A los de la mano 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 Ya te dije ¿Ya viene otra vez? Sí Y ya Al día siguiente Ya ni nos vemos Ni miramos Hacemos así Amparo que es una heroína ¿No? Es un genio De mujer Un genio No hay otra que te entienda así ¿No? Por supuesto Lleva 25 años conmigo Y es Una pasada Una pasada Esa es adelante En vez de atrás Alante Total Esa es Para adelante Es para adelante que vamos Esa es Ha compartido conmigo todo Desde que uno No lo conocía nadie Y apostó por mí Desde el primer día Que nos conocimos Nos conocimos en un concierto De Paco y Lucía Entonces ella iba Con una amiga Yo no tenía entrada Para ver a Paco Estaba había mucha gente Había problema para entrar Entonces le digo Jacinta Delgado Una gran fotógrafa Cogí a Lessis Y le dije Un momentico Mira déjame la entrada Un momento Que voy a hablar De Paco Y yo ahora mismo Salgo a por ti Y no te preocupes Que en cinco minutos Estoy aquí Y la cogí al amparo De la mano Con la entrada de Jacinta Lo metí para adentro Y nunca más Vía Jacinta Y viendo ese concierto de Paco Pues llegó ahí El cupido Ahí Flash Atrás Impresionante Oye Vamos a Tenemos que irnos a publicidad Porque casualmente Este tipo de programa Sabes que todavía En estos tiempos Lo paga la publicidad Totalmente Si la publicidad No hacemos nada No, no hacemos nada Vamos a ir a publicidad Pero después me tienes que contar Del disco nuevo Que estás grabando Por favor Que el disco último Me parece una absoluta maravilla ¿Te ha gustado Romance de una tucumana? Que bueno Y con este guitarrista Con Diego García El tuanguero de Calamaro Si señor Me encantó Y ahora viene tocando con nosotros Dan Dan Ben Lior Dan Ben Lior Es un israelí De Yemen Y también Qué barbaridad Como toca ese muchacho Hemos estado de gira Por aquí por Estados Unidos Como bien sabes Me cuentas ahora Me cuentas ahora de eso Para que me cuente un poco El nuevo disco Nosotros tenemos que ir A una integración comercial Venimos ahora Seguimos con Diego Y con Yemen Y ahora mismo Muy buenas noches Les saluda Yasmina Maracita Con Day Medical College Que está ofreciendo programas En el campo de la salud En varias ubicaciones Con recintos convenientes En Miami Homestead Miami Lakes Hollywood West Palm Beach Y Jacksonville Day Medical College Ofrece programas De enfermería Ultrasonido Radiología Asistente médico Y médico Building and Coding Psicología Y nuestro nuevo programa De asistente De fisioterapeuta Y también recuerde Que ofrecen clases Bilingües Con comienzos De clases mensuales Con horarios flexibles En la mañana O en la noche Y sin lista de esperas También ofrecen clases Por medio del internet Que ha tenido Muchísima aceptación Como por ejemplo El programa de médico Billing and Coding De psicología Y también de enfermería Así que llame ya Ayuda financiera También para aquellos Que califican El número está en pantalla 786-363-333-40 O también puede visitar Nuestra página web DayMedico.edu Llámenos ya Muy buenas noches Ay, por mi madre Qué sorpresa ¿Qué se siente Cuando lo invitan a uno? ¿Qué se siente uno? Yo no sé Sí Bueno, a mí me da alegría Me da alegría Porque la vida es así O sea, tampoco me lo voy a tomar Al revés A mí, yo soy una persona Que me gusta reír Las 24 horas de río Y cuando veo aje Y veo arte Como ahora mismo ha sucedido Pues me he hecho a reír Me he hecho a reír Ahora, si lo hicieran mal O lo hicieran absurdo Así Sin ai Sin gracias Sin sal Sin sazón Ay Por mi madre Atrás 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 Entonces pues diría Fulungui Nada Oye, este disco nuevo Que estás haciendo Sí ¿De qué es el disco nuevo Que estás haciendo? Es un homenaje A la salsa A la salsa A los grandes de la salsa Pero conforme Conforme lo ve Cigala Desde el punto de vista Que lo veo yo ¿A qué grandes intérpretes O a ese homenaje? Rolando la serie Cheo Feliciano Para descanse A Bego Valdés A Tito Puente A Beni More A Héctor Labó ¿Y dónde vas a grabar? ¿Dónde vas a grabar todo esto? Lo voy a grabar En Tredominicana Porque va a haber Como una serie De esos cuatro episodios Que va a ser Dominicana Con el maestro Si Dios quiere Johnny Pacheco Wow ¿Vale? Que voy a estar súper orgulloso Por poder tocar Ver a estos viejitos De La Fania Eso va a ser tremendo Qué maravilla En Dominicana Claro Dominicana, Cuba ¿Y vas a grabar ¿Vas a grabar algún Este disco Con mi amiga Que está ahí? Joder Madre mía Estoy Vamos Le he conocido Y estoy enamorado Ya no se puede cantar Meón Te lo juro Que ya no se puede cantar Mira que yo he visto artistas Y han pasado artistas Y he subido Y he conocido Muchos artistas Pero esta mujer Tiene una Una timba Una cosa Ay Dios mío Cómo toca Qué pedazo de artista Qué pedazo de mujer Y qué pedazo de ser humano Sí Sobre todo Quita la cabeza Sobre todo Una gran Ahí a correr A correr A correr A correr Y una grandísima artista Pedazo de artista Pedazo de músico Es otra gran invitada Que tengo esta noche Gran cantante cubana Cultivado Para mí es un honor De los géneros De nuestra cultura Un honor La llaman La sonera del mundo Y este año Está nominada Lo cual es una felicidad Para ella Y para los que la queremos A los premios Grammy En la categoría De mejor álbum De música tropical La presento en verso Vamos a pasarla bien Que la vida es una sola ¿Quiere saber con quién? Pues con Aymenu Viola Vaya primo te votaste Bueno Aymen que tal Que estás feliz Estás horonda Estás realizada Estás en tu momentazo No solo está nominada A Grammy Ha sido elegida Como actriz Para interpretar A Celia Cruz Que maravilla Que maravilla Si El próximo año Que se hizo Con mucha gente Es súper difícil Si verdad Eso es súper difícil ¿Cómo te estás preparando Para hacer Celia? Bueno de muchas maneras Tengo gracias a Dios El apoyo También de Homer Pardillo Claro Que fue manager De Celia Durante muchos años Y hemos conversado Le estaba preguntando Cosas sobre Celia Sobre la personalidad De ella ¿Asusta un poco? ¿Asusta un poco eso? Asusta mucho Sí Asusta mucho Porque hay una gran responsabilidad Ahí Pero eso es lo que me gusta A mí Me gustan los retos ¿Te gustan los retos? Los retos Sí ¿Eso se va a grabar en Colombia? Eso se va a grabar en Colombia Por lo menos una gran parte De la novela Se está grabando ya allí De hecho Acuérdate que hay dos actrices De Celia Está Jamie Osorio Que está haciendo La primera parte de su vida Y después me incorporo yo Y de hecho Ya se está grabando en Colombia Dicen que van a ver Algunos exteriores Pero todavía no tengo esa Información ¿Y cuándo se supone Que empiezas a hacerlo? ¿Cuándo se supone que empiezas? En febrero En febrero me incorporo Hoy Tengo que mudarme Por un tiempecito Y hay algunos amigos Que ya me han dicho Que me van a ir a visitar allá Ah bueno ¿Te tienes que ir a vivir Un tiempo a Bogotá? Sí Como tres meses más o menos ¿Te vas a poner de ajiaco? Bueno Oye que maravilla Que año más maravilloso Que año más maravilloso Las nominaciones han sido dos Al Grammy Latino Y al Grammy Americano No te importa Amor Que soy sad ¿Con quién vas a competir En el Grammy Americano? Pues afortunadamente Voy a competir Con grandes músicos Está el Gran Combo Está el Grupo Pablo Que yo estoy muy contenta Maravilloso Jaime es uno de los integrantes Que además lleva muchos años Sí Steve es su director Haciendo un gran trabajo Qué bueno Y siempre lo digo Cualquiera que se lo lleve ¿Verdad? Pero si se lo lleva Pablo En especial Yo por lo menos Voy a estar muy feliz Qué bueno Como si me lo llevara yo Qué bueno Qué felicidad Maravilloso Y sobre todo Estar nominada Al Grammy Americano No Espérate Espérate más Y espérate más Espérate más Que hay dos canciones Con ese disco Que lo escribí yo No Mentira No No Mentira No Mentira Pero cállate Espérate Espérate Yo escuché La número 10 La número 10 No Yo soy así Ah Yo soy así A mi aire La otra también la escuchamos Yo soy así A mi aire Y a mí no me cambia nadie Yo soy así A mi bola Y pa' quererme en la cola Oye Yo estoy muy ilusionado Yo creo que te vas a ganar el Grammy ¿No crees? Se lo va a llevar Yo creo que sí Se lo va a llevar Un aplauso Se lo va a llevar Una luz tremenda Se lo va a llevar Se lo va a llevar Atrás Y además cuando Atrás Y además cuando los americanos Te ven un día improvisando Van a caer muertos todos Se van a morir Ahí van a decir Esto que cosa es La reina de la improvisación Pero va a decir Como habla Qué rápido Como dice La reina de la improvisación Oye ¿Por qué no ponen un tumbadito Para que Aimele improvise A Cigar ahora mismo No sabe qué feliz yo estoy De haber conocido a este gitano Él me dice que yo soy su prima Y yo le digo a mi hermano A Punta Cana yo iré Yo voy a buscarte allí Si tú dejas esta mulata Ella va detrás de ti Y juntos vamos a cantar Oye Vamos a hacer un tour bonito Con mulata y gitanito La fiesta se va a formar La fiesta se va a formar De cualquier malla Sale un ratón Un ratón De cualquier malla Ay, qué bienvenida Que llego tu corazón Hasta el cigano improvisa Lo contagie con mi canción Pedazo de son Y que te tienes tú Pedazo de son Ay, qué lindo que tú cantas Cómo me gusta tu son Tú sí que cantas sabroso Te sale del corazón Para que si yo canto bien Pues sususté Que viene usted El batao que tú llevas Primita No hay qué pa' qué Ay, pero mira Pa' que tú veas que viste El cigala no solo canta Sino que también tiene rima Pa' que tú sepas Que aquí Rimamos los tres Por qué rima Tú rimo yo Y rima Lacey Valdés Yo que estaba preocupado Dije Estos se olvidaron de mí Estos me han eliminado Como que te vi Y no te vi Pero yo estoy aquí sentado Escuchando la canción Y dije Conmigo no han contado Y soy el jefe de la producción Y hay que respetar al que manda No quiero insubordinación Porque si no cuentan conmigo No los invito más a mi rumbo De cualquier maya Salga un rato muy bien De cualquier maya Alexis Si tú no me invitas Mira que yo vengo sola atrás Y además traigo el cigala Venimos para acá en bola Pero si te ponen majadero Y no me traes pa' acá Te lo juro compañero Que cogemos la cepilleta así Y te decimos que cosa Atrás A los dos A los dos Que son dos grandes artistas Dos grandes amigos Hemos hecho un programa así bien loco Pero estoy bien feliz De que estés aquí Diego De que has venido a mi programa De que te termine profundamente Eres el más grande del mundo Y vienes con esa comunidad A pasarlo bien con nosotros Gracias a ti Gracias a ti por eso Jaime Te quiero muchísimo Gracias Y de verdad que voto A voto A que te vas a ganar ese premio Y si te lo ganas Va a ser súper merecido El 25 Te espero que lo es como ayer El 25 El 25 de diciembre Este mes Te llamamos todos Estoy muy como ayer El concierto Es el concierto Mira de despedida al año Aquí en Miami Yo tampoco me voy Yo me quedo aquí Gracias a los dos por estar aquí Los quiero muchísimo Gracias a ti Alec Suena, suena, suena Suena Buena Es un gran honor la presencia de estos grandes amigos. Está también por ahí Ángel Arce, que fue productor del disco de Pututti. Venga acá, nuestro Pututti productor. Este también está nominado porque es el productor musical de ti. Un aplauso. Aquí está. El niño bello. Te quiero, te quiero, te quiero. ¿Esto se ha ido? Bueno, coge otro, este se ha ido. Este se ha ido, no? Bueno, cojo este. A ver, buena vez. Ya vino ya. Vamos a hacer una cosa. Bueno, aquí todo el mundo, mira, todos escribimos canciones. Yo hago los coros. Y yo le escribí una canción a Sigala. Te escribí una canción. Ya. Una canción para ti. La cantes o no, es para ti. Pero sabes que me ha vuelto loco, no? Sí. Esa canción. Esta mañana te he mandado por WhatsApp y te he dicho, coño, qué canción es esta. Esto que es. Atrás. Atrás. Y la canción de Sigala. La voy a grabar. Y la canción de Sigala. Que la esperanza vuela en tu voz. Ay, canta. Ay, canta. Y la canción de Sigala. 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 Sigala. Y la canción de 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 Sigala. Cantando tango, bolero y chacha, con bulería y huahuancó. Oye, pero me he quedado sola de escuchar como este gitano toca ese bongo y eso qué cosa es. Cantando tango, bolero y chacha, con bulería y huahuancó. Si tal parece que llevarás al mundo en tu corazón, tu pena vive en mi alma, mi pecho vibra en tu voz y en tu alma tan gitana. Es nueva cada canción, pues como canta Cigarra, vamos a darle gracias. Gracias a Dios, gracias a Dios. Con bulería y huahuancó. Atrás, 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 atrás. Adiós. 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 Dice el gitano. Adiós. 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 Adiós.